Música Os presento a la nueva familia Speria X, X Performance, Speria X y Speria XA Son los nuevos dispositivos de Sony Lo que tenemos es dos nuevos teléfonos, X Performance y Speria X Con paneles de aluminio, el marco protector también lo es El cristal frontal es un cristal de 2.5D Que es el primer paso de la curvatura En la pantalla Y podemos diferenciar dos cámaras muy importantes 23 megapíxeles tanto en X como en X Performance En la cámara principal Y 13 megapíxeles en los dos En la cámara frontal No es solamente el número Sino que los 23 megapíxeles que lleva en la cámara principal Lleva un nuevo sensor Que tiene un enfoque predictivo Él es capaz de predecir el movimiento del objeto al que está enfocando Hasta tal punto de que además De que hemos conseguido un shutter speed Una velocidad de disparo mucho más rápida Que lo que teníamos anteriormente Se une ese enfoque predictivo Que está siguiendo continuamente al objeto Incluso después de haber disparado Si el objeto se mueve El sensor ha sido capaz de predecirlo Y la imagen que nos va a mostrar No va a tener ningún tipo de movimiento Sino que va a salir perfecta Más cosas La cámara frontal La cámara frontal es de 13 Pero no es una cámara de 13 normal El hecho de que supere los 8 Y hace que el enfoque sea automático Que tenga detección de sonrisas De rostros De detector de escenas realmente La apertura es 2.0 La luminosidad La ISO se ha doblado Tenemos una ISO de 6400 Cuando hasta ahora estábamos en 3.2 Y es un wide angle Con un ángulo de visión mucho más grande Después La pantalla de la que estábamos hablando El cristal es cristal curvado 2.5D Aunque lo vamos a notar mucho más En el modelo XA Después lo vemos El sistema de colores Es Adobe SRGB Con un color que es mucho más fuerte Y más adaptado al mercado europeo Donde los colores están un poco más Enfatizados Pero siempre es un panel IPS Y un panel de Mobile Bravia Engine Nuestra tecnología de las pantallas de Sony Más cosas a destacar Tanto de X como de X Performance Los últimos procesadores Tanto en uno como en otro Un Snapdragon 820 Y un Snapdragon 650 3 GB de RAM para los dos 32 de memoria interna para los dos La posibilidad de añadir una tarjeta de memoria De hasta 200 GB Es señal de identidad de Sony A la hora de diseñar los tres equipos Todos los teléfonos que nosotros diseñamos Van enfocados a satisfacer al cliente final Con tres puntos clave El primero porque es a nivel mundial El decisorio decisivo A la hora de escoger un nuevo smartphone Es la batería Los dos días de batería Para nosotros es algo muy muy importante Que el cliente esté satisfecho realmente con la batería En el puesto número 2 está la cámara De ahí el que siempre intentemos innovar Esos 23 con el enfoque predictivo O los 13 en la cámara frontal Y en el tercero está el diseño Todos cambiamos de teléfono Uno por batería Otro por mejor cámara Y otro por Quiero un teléfono distinto Entonces de ahí el cambio de Vídeo templado a aluminio Y también la gama de colores Que será la misma Para los tres dispositivos El blanco Que es aluminio Blanco y aluminio en la frontal El negro grafito El lime gold Y el rose gold Que es el que tenemos aquí ahora mismo Después hay un tercer equipo Que es Xperia XA Que evidentemente Lo que es más llamativo A la hora de verlo Es que sí se ha conseguido llegar Hasta el borde mismo De la pantalla Que no tenga prácticamente marcos El marco realmente sí es de aluminio Pero el aspecto que da Es de mucho más alargado Son 5 pulgadas de pantalla También al igual que en los otros dos modelos Pero no es full HD Es una pantalla HD Lo que sí y lo que no desmerece Lo mismo que comentábamos antes Para nosotros es importante Batería Cámara Y diseño En cuanto a batería Dos días de duración Modo estamina Y también el modo Qnovo Que es una tecnología Que utilizamos Para mejorar El trato Que nuestros cargadores Dan a la batería Es para prolongar La vida de esa batería Detecta qué tipo de cargador Estás usando Cuánta carga le está entregando Si realmente hay picos de tensión Digamos que cuida de tu batería Prolongando La calidad Y haciendo que evidentemente Este durante mucho más tiempo sana En cuanto a la cámara Tenemos 8 en la frontal También detección de rostros También enfoque automático Wide angle Como hablábamos antes Y en la cámara principal Tenemos una cámara de 13 También con un enfoque súper rápido Es un sensor Exmor RS Lo que sí difiere De los otros modelos Es que en la trasera En este caso Es de polímero Pero es más grueso No es aluminio En cambio A la hora de cogerlo en la mano La sensación que da Es de robustez De mayor empaque Y de calidad En este sí que se puede percibir Mucho mejor El cristal curvado De 2,5D ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!